El fin de semana del 20 al 22 de marzo, amantes del mundo del cómic, jóvenes artistas de la historieta y reputados ilustradores se darán cita en una nueva edición de Te veo en la calle. Las jornadas del cómic y la ilustración que llegan en su octava edición con dos objetivos fundamentales. Por un lado, la cita se presenta como una oportunidad para la promoción del talento local. Con estas jornadas hemos pretendido crear por un lado un espacio de oportunidad para el talento joven de Córdoba, creando con ello una oportunidad de promoción de jóvenes creadores locales. Por otro, Te veo en la calle será también un punto de inflexión para la formación de los jóvenes talentos del cómic y la ilustración en la ciudad. En esta edición nos acompañarán personas de relevancia de la industria del cómic que pasarán por esta jornada y a través de masterclass, encuentros, charlas, dejarán una gran impronta formativa en todos los participantes. Todo ello a través de un sinfín de actividades entre las que se encuentran charlas, clases maestras, exhibiciones y como actividad a destacar, el callejón del artista que permitirá exponer e incluso vender sus obras a los participantes en el evento. Los concursantes presentan un porfolio, es evaluado y a partir de ahí pues tienen los que han salido escogidos, tienen derecho a montar un pequeño stand en diputación, donde aparte de mostrar su obra, pues pueden también tener un punto de encuentro con alguna gente que puede llegar a conocerlo e incluso a comprar algunas de su obra. Además y de forma previa a las jornadas, el Aulario de Rabanales, la Escuela de Arte Mateo Inurria y los Institutos López, Neira y Seneca acogerán entre el 11 y el 17 de marzo exhibiciones de dibujo en vivo a cargo de jóvenes dibujantes cordobeses.